Los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, luego de un pormenorizado análisis en la segunda reunión técnica que realizaron este 10 de febrero en Quito, definieron las fechas de las elecciones de 2021. La primera vuelta será el 7 de febrero y la segunda vuelta el 11 de abril. Es importante manifestarle al país que queda ya aprobada de una reunión de trabajo el calendario electoral. El presupuesto de lo que costarán las próximas elecciones en los próximos días será conocido para el país. Una vez aprobado y publicado en el registro oficial el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entraremos en periodo electoral para cumplir con el calendario propuesto y que hoy ha sido conocido y que entrará en vigencia. La resolución que se propone cubre las expectativas y la tranquilidad que requiere tanto el Consejo Nacional Electoral en sede administrativa como nosotros en sede jurisdiccional para garantizar el proceso ante una segunda vuelta. Esta propuesta de calendario y presupuesto electoral se pondrá a consideración del Pleno del CNE y una vez aprobada entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.